Este primero de mayo las autoridades de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Rector, Ingeniero Juan José Castellucci y la Ingeniera Adriana Urciolo, saludan a todos los trabajadores en su día, abogando por la pronta inclusión de quienes se encuentran excluidos del sistema laboral, convencidos de que el trabajo digno no es sólo un derecho fundamental, sino también la base para la construcción de una nación justa, equitativa y próspera. ¡Gracias!